¿Vivís con un cachorro y queréis que aprenda a hacer sus necesidades en la calle? Entonces no podéis perderos este vídeo, no podéis, no podéis. Vamos a hablar de los 5 grandes errores, 5 epic fails que no debéis cometer cuando educáis a vuestro cachorro para hacer sus necesidades, fuera. Así que venga, ponedos cómodos, intramolona y arrancamos. Queremos enseñar a nuestro cachorro a hacer sus necesidades en la calle. ¿Qué 5 grandes errores no debemos cometer bajo ningún concepto? 1. Pretender que el pequeño se habitúe demasiado pronto a salir muy pocas veces. Pensar que como solamente vamos a poder sacarle 2 o 3 veces al día, cuanto antes se tiene que habituar a salir 2 o 3 veces al día. Se tiene que acostumbrar. Error. El pequeño durante sus primeros meses no tiene desarrollado sus esfínteres para aguantarse todo lo que quisiera y se va a hacer pis por todas partes. Cuantos más pises se haga dentro de casa, más le costará aprender a hacerlo fuera. Así que desde el principio debemos sacarle el mayor número de veces que podamos para que aprenda a hacerlo fuera. Error. Estaríamos extendiendo el olor a pis por toda la casa. Todo olería a pis y el cachorro se confundiría. Pensaría que toda la casa es un baño. Recordad que debemos secar bien el suelo con papel y después limpiar con algún producto que elimine los olores, preferiblemente un producto enzimático. De esta manera acabaremos con cualquier resto de olor a pis y el cachorro no se confundirá. 3. Regañar al cachorro por hacer sus necesidades dentro de casa. Error. El objetivo es proporcionarle el mayor número de oportunidades de hacerlo fuera para premiarle una y otra vez y que aprenda que es fuera donde debe hacerlo. Por ejemplo, si regañamos al cachorro por hacer sus necesidades dentro de casa es bastante probable que el pequeñajo entienda que le estamos regañando por hacer pis. Cuando queramos que haga pis delante de nosotros, cuando estemos ¡Venga, nano, haz pis! ¡No va a querer! Por miedo a que le regañemos. Incluso hay cachorros que se esconden dentro de casa para hacer sus necesidades por miedo a ser reñidos. Así que por favor no cometáis este error. 4. Enseñar al cachorro a hacer sus necesidades en la terraza o en el patio. Mucho cuidado con esto porque puede ser... Un error garrafal. Ahora el cachorro hace pises muy pequeños y no nos importa que lo haga en la terraza o en el patio. Pero cuando ese cachorro crezca y se convierta en un perrazo de 30 o 40 kilos y sus pises sean como un lago y el patio o la terraza apeste a pis de perro continuamente no nos va a hacer ninguna gracia. Además, el perro habrá fijado la conducta de hacerlo ahí y es posible que nos cueste un montón que aprenda a hacerlo fuera. Así que pensemos a futuro. ¿De verdad queremos que el cachorro aprenda a hacer sus necesidades en el patio o la terraza? ¿De verdad? Por favor, pensad a futuro. Y 5. Enfadarnos con el cachorro por hacer sus necesidades dentro de casa y mantener el enfado. Mucho cuidado porque... Es un gran error. Si mantenemos el enfado con el cachorro, el pequeño podría percibir que algo no va bien entre nosotros y esto podría provocarle un estrés terrible. Y consecuencia de este estrés podría hacerse pis por todas partes. No para vengarse de nosotros, sino como reacción psicosomática a este estado emocional. Así que mucho cuidado. Si el pequeño se hace sus necesidades dentro de casa, no pasa nada. Lo ignoramos, lo limpiamos y probaremos más suerte la próxima vez. Además, como el objetivo es sacarle un montón de veces a la calle, no os preocupéis que vais a tener un montón de oportunidades durante el día de que el pequeño acierte y vosotros poder premiarle. Chicos, no olvidéis seguirnos en Instagram. Ahí colgamos un montón de stories, fotos chulísimas, informamos de nuestros seminarios, nuestros cursos presenciales y de todas nuestras actividades. Así que os esperamos en nuestro Instagram, en Instagram de 2Alistramiento. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un buen like si ha sido así. Cualquier duda, a la sección de comentarios. Compartid con todos vuestros amigos que tengan cachorros. Y recordad, chicos, recordad, por favor, paciencia, constancia y actitud positiva. Y todo el mundo, hacer equipo con sus perros. Nos vemos pronto. ¡Chao!